El día de hoy estamos aquí reunidos en la conferencia de prensa por el lanzamiento de un producto que va a marcar una tendencia increíble, es la CB190R que todo el mundo está esperando. Nuestros clientes nos decían, oye, sabemos que Honda es una moto segura, que tiene repuestos, que tiene servicios, pero ¿cuándo sale una moto con diseño? Y bueno, ahora sí ya llegó el momento y el día de hoy ya la estamos lanzando de manera oficial, ya está en todas las tiendas, tanto en Credivargas como en consorcios de asociados y en Motopartes Valle Verde, así como en Carza. La Honda siempre piensa en la seguridad y al pensar en la seguridad necesitamos unos buenos frenos. Los buenos frenos que tiene esta motocicleta es ¿por qué? Porque tienen disco delantero y disco posterior que permiten una frenada muy precisa, son discos perforados y lobulados que van a mantener siempre el disco frío para que la frenada sea bastante precisa. Es una moto muy estable por dos motivos, uno que tiene barras telescópicas delanteras que son invertidas. Esto le da un loop deportivo, pero lo importante es que al momento de que pasemos un bache o un rompemuegue, el impacto va a ser directamente a la rueda, no se va a sentir en el timón y eso va a hacer que nosotros tengamos una muy buena estabilidad. Tiene el motor inyectado, ¿qué permite el motor inyectado? Que el combustible se inyecte al motor de manera inteligente. Esto hace que la moto sea muy económica y también cuando vamos por altura no tengamos que estar regulando el chicleer ni eso como sucede con las motos carburadas y lo no menos importante es el tema que cuidamos el ambiente con este tipo de motores. El precio de esta motocicleta está pensado para todos los bolsillos, hemos considerado que personas que ganan desde mil soles pueden llevarse esta moto tanto financiada como el contado y estamos hablando de un precio bastante bueno que son dos mil 640 dólares. Cuando decimos el precio la gente dice que tan barata, lo que pasa que Honda está subvencionando este modelo para que llegue pues al máximo de familias de aquí de Tarapoto. Nosotros este lanzamiento en realidad ya lo hemos venido planeando hace bastante tiempo, que hace un año atrás aproximadamente, ya se ha lanzado en algunas ciudades como de Lima, ciudades del norte como Trujillo, Chiclayo, sin embargo es tanta la expectativa que hemos tenido en las ciudades de selvas, lo cual es un mercado importante para nosotros, que hemos decidido de repente abastecernos con el esto que había en las ciudades de Costa. Tenemos bastante confianza en que este modelo va a ser un éxito, debido no solo a su gran diseño, que tiene un look deportivo moderno, sino también a toda la tecnología que trae. Así que estamos bastante contentos por este nuevo lanzamiento, quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos a todos ustedes el día de mañana, va a ser la fiesta de lanzamiento de Onda, ya con todos los usuarios, acá en Pachanga a partir de las 10 de la noche, así que bueno, los esperamos a todos y muchas gracias. Un saludo para el canal TPTO, sigan su programación. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El arroz está en todo. Los Juanes acá es lo más tradicional. Plato, el predilecto de aquí en la selva. Arroz con pollo. Chaufa. Arroz con huevo. Las tres veces al día comemos arroz de diversas maneras. Porque es lo más barato. Es un cultivo principal para nosotros. Es el cultivo que necesita la mayor cantidad de agua respecto a cualquier otro cultivo en la zona. Y ese es justamente el gran problema que tenemos, la necesidad de agua. Si no hubiera agua, no sembraríamos los campos. El proyecto consiste en el estudio de factibilidad para la rehabilitación y mejoramiento del canal principal Cumbasa en la región de San Martín. Lo que alimenta de agua el canal es el río Cumbasa. Cuando es invierno, es el problema más grande ahí. Lo que pasa acá, como todo el mundo está cosechando, todo el mundo está sembrado, entonces el agua falta. Y los arroceros, los dueños de chacras, solo tienen a veces agua para regar los que están en espiga, pero para los que van a regar para el siembrio ya no hay agua. Ya la planta se seca y la cojecha se pierde, la inversión se pierde. Se necesita el agua para la preparación de terreno, para el almácigo, para el macollamiento y lo más importante es para el llenado de grano, porque de esto depende la cantidad de producción que va a tener el cultivo. El principal problema de la zona es que muchos sectores donde había revestimiento del canal se han deteriorado. Hay mucha agua que se pierde en el recorrido del canal y que lamentablemente no puede ser utilizado por los productores que los necesitan para las diversas actividades cultivos que tienen en la zona. Se está perdiendo casi un 40% del agua que sale a lo que llega. Para solucionar el problema se realizará un mejoramiento de la infraestructura de riego para garantizar una mejor distribución de agua y una mayor disponibilidad de agua en las parcelas. Se va a mejorar y se va a revestir los 40 kilómetros que tiene el canal principal. A la vez se realizará un plan de capacitación que permite garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. En el estudio de factibilidad estamos proponiendo varias alternativas de paquetes tecnológicos con la finalidad de conservar el medio ambiente donde se realiza la zona de estudio. Que apuntan a reducir la cantidad de fertilizantes, agroquímicos y pesticidas. Se utilizan microorganismos suficientes y abones orgánicos. Y por otro lado apuntan a mejorar la distribución del agua a lo largo del año mediante una calendarización del cultivo. El 95% de las áreas de cultivo están formadas por arroz y el restante 5% por otras actividades como piscicultura, hortalizas y cultivos menores. Como el cacao o el sachayinchi, plantas nativas que tienen demanda local. Y también vamos a fortalecer la asociatividad. Y hay un paquete de capacitaciones para que se ejecute y entonces con eso lo que buscamos es que se mejoren los ingresos económicos de los productores. Esta mañana se ha realizado un taller dirigido tanto a los usuarios beneficiarios del canal principal Cumbasa como a las instituciones para fortalecer capacidades. Contento de que se ha trabajado armoniosamente con ellos y creo que va a salir un buen resultado de todo ello. Los usuarios beneficiarán del proyecto en el sentido de que podrán incrementar su producción y productividad agrícola en las parcelas y por lo tanto mejorar su condición económica actual. Es tan importante este cultivo que definitivamente al mismo agricultor le ha mejorado su condición de vida. Esa producción absorbe más de 5 millones de jornales al año. Da mucho empleo a la gente. Aquí no estás esperando de repente que te van a pagar a la quincena. Aquí el dueño de arroz acaba el trabajo y te está pagando. Con el agua se va a poder regar los cultivos. Productores que tienen sus cultivos de arroz a su vez dan empleo a personas que realizan trabajos de jornales. Creo que este canal es de vital importancia porque va a dinamizar la economía. Nosotros como agricultores esperamos mucho de este canal. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. La tecnología avanza. Y tu empresa o marca debe estar compitiendo al nivel de las grandes marcas. TARAPOTO INTERTAINMENT TARAPOTO INTERTAINMENT Asesoramos brindándote el servicio en producción de audio y video. Spot comerciales para radio y TV. Manejos de medios y programas para TV con buenos contenidos. Apuesta por un producto de calidad. TARAPOTO INTERTAINMENT TARAPOTO INTERTAINMENT Producción audiovisual. TARAPOTO INTERTAINMENT Celular 942-02-1446 RPM asterisco 45-0587 TARAPOTO INTERTAINMENT Es producción audiovisual. AUTO NORTH NORORIENTE Representantes de las marcas Toyota e Inno. Tenemos vehículos de calidad. Con el respaldo de nuestro servicio post venta. Aquí encontrarás el auto o camión que se ajusta a tus necesidades. En todos los modelos. Yaris, Hilux, RAP4, Tutro de 4 o 5 toneladas, entre otros. Nuestras unidades vienen con mantenimiento gratuito de 1.000 a 5.000 kilómetros. Y una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. Promociones mensuales. Bonos de descuento. Financiamiento directo y rápido. Repuestos. Servicio técnico y mantenimiento. AUTO NORTH NORORIENTE Giron Jiménez Pimentel 1002 TARAPOTO Avenida Pacamuros 1797 Jaén XR 150 Despierta tu espíritu deportivo. XR 150 Nice Music Nice Music Nice Music Nice Music Diversión súper entretenida Deportes extremos Para que tus fines de semana ya no sean más aburridos. Checa Nice Music Nice Music Con los videoclips del momento Información del espectáculo local, nacional y del mundo. Todos los sábados y domingos de 5 a 7 de la noche. Por Nice Music Nice Music Programa producido por Tarapoto Entertainment LIMAS FLAVIO LIMAS FLAVIO LIMAS FLAVIO LIMAS FLAVIO ESENCIA DE UNA JOYA INCOMPARABLE DESCICA DESCUBRE NUESTRA PERFUMERÍA EXCLUSIVA El día de hoy estamos aquí reunidos en la conferencia de prensa por el lanzamiento de un producto que va a marcar una tendencia increíble. Es la CB190R que todo el mundo está esperando. Música Nuestros clientes nos decían, oye, sabemos que Honda es una moto segura, que tiene repuestos, que tiene servicios, pero cuando sale una moto con diseño. Y bueno, ahora sí ya llegó el momento y el día de hoy ya la estamos lanzando de manera oficial. Ya está en todas las tiendas, tanto en Credivargas, como en Consorcios de Asociados y en Motopartes Valle Verde, así como en Carza. La Honda siempre piensa en la seguridad y al pensar en la seguridad necesitamos unos buenos frenos. Los buenos frenos que tiene esta motocicleta es porque porque tienen disco delantero y disco posterior que permiten una frenada muy precisa. Son discos perforados y lobulados que van a mantener siempre el disco frío para que la frenada sea bastante precisa. Música Es una moto muy estable por dos motivos. Uno, que tiene barras telescópicas delanteras que son invertidas. Esto le da un look deportivo, pero lo importante es que al momento de que pasemos un bache o un rompemuegue el impacto va a ser directamente a la rueda. No se va a sentir en el timón y eso va a hacer que nosotros tengamos una muy buena estabilidad. Música Tiene el motor inyectado. ¿Qué permite el motor inyectado? Que el combustible se inyecte al motor de manera inteligente. ¿No? Esto hace que la moto sea muy económica y también cuando vamos por altura no tengamos que estar regulando el chicleer ni eso como sucede con las motos carburadas. Y lo no menos importante es el tema que cuidamos el ambiente con este tipo de motores. Música El precio de esta motocicleta está pensado para todos los bolsillos. Hemos considerado que personas que ganan desde mil soles pueden llevarse esta moto tanto financiada como el contado. Y estamos hablando de un precio bastante bueno que son 2.640 dólares. Cuando decimos el precio la gente dice que tan barata. Lo que pasa que Honda está subvencionando este modelo para que llegue pues al máximo de familias de aquí de Tarapoto. Música Nosotros este lanzamiento en realidad ya lo hemos venido planeando hace bastante tiempo. Hace un año atrás aproximadamente. Ya se ha lanzado en algunas ciudades como de Lima, ciudades del norte como Trujillo, Chiclayo. Sin embargo es tanta la expectativa que hemos tenido en las ciudades de Selva, lo cual es un mercado importante para nosotros, que hemos decidido de repente abastecernos con el stock que había en las ciudades de Costa. Música Tenemos bastante confianza en que este modelo va a ser un éxito. Debido no solo a su gran diseño, que tiene un look deportivo moderno, sino también a toda la tecnología que trae. Así que estamos bastante contentos por este nuevo lanzamiento. Quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos a todos ustedes el día de mañana. Va a ser la fiesta de lanzamiento de Onda, ya con todos los usuarios, acá en Pachanga a partir de las de la noche. Así que bueno, los esperamos a todos y muchas gracias. Música Un saludo para el canal TPTO. Sigan su programación. Un saludo para el canal TPTO. Música Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y luego extensivo Esta invitación para toda la gente de Tarapoto A presenciar el gran concierto Del Grupo Ráfaga de Argentina Una fiesta de San Juan A lo grande Y por eso espero A toda la gente de Tarapoto Que demuestra que La fiesta de San Juan Es el único de Tarapoto Debe ser espectacular Y por eso traemos Ráfaga Por primera vez a Tarapoto ¿Por qué vos Se nota que no me querés Y yo te dedico al alcohol ¡Cantarán tus éxitos! ¡Cantarán tus éxitos! ¡No te vayas tú! ¡Vámonos! 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 Con nuestro soporte logístico Y aparte con nuestro soporte VTL Y también con unas ciertas activaciones Que vamos a realizar Con las intenciones Que este concierto Tenga el éxito esperado Es un show Que va a durar Aproximadamente Una hora y media De puro explosión Full Ráfaga En esta oportunidad El Grupo Ráfaga Va a estar Con hermanos Yai Pen Y la orquesta Internacional Yurimavas Pearson Callao También va a hacer Una serie de activaciones En sus puntos de ventas Los mismos que serán Premiados Con entradas libres A este gran evento Internacional Que tal amigos Soy Rodrigo La voz del Grupo Rafa Y le quiero hablar A todo Perú No te olvides Tarapoto Estaremos sonando Este 23 de junio En vivo Concierto en vivo De Ráfaga 23 de junio En Tarapoto Los invito acá A la locación Que va a ser En la discoteca Aqua Internacional Este 23 de junio A partir de las 8 de la noche Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Gente linda de la ciudad De Tarapoto Onda Selva del Perú Hoy lanza a su mercado Un producto Nuevo para todos ustedes Se trata de la motocicleta CB190 190R 190R Hoy es el inicio Del éxito Que va a tener Esta nueva motocicleta Este nuevo producto Que nos trae La gente linda De Onda Selva del Perú ¿Has visto la moto? Están preciosas Los colores están Super negro Rojo Buenazo Está deportiva Te gustó El modelo de la moto Yo no lo he visto todavía Si es una super moto Y tenemos un modelo Limitado Que es la Repsol Y la moto Está buenazo Porque viene con Suspensión De barras invertidas Definitivamente Es un producto Novedoso Bueno Yo sé que la gente De Taraputina De todas las células Le va a encantar Claro Mayormente para los estudiantes Creo Porque como son pisteras Más rápidas Llegan a las universidades Y bueno De paseíto También como que A las cataratas O algún centro turístico Para lucirnos También Vamos a estar Al pendiente De esta nueva fiesta Que hace Onda Con el lanzamiento Oficial De la CB 190R Acá en Pachanga Discoteca Es una moto Realidad Que va a revolucionar El mercado No solamente Es sumamente Bonita En cuanto a diseño Deportiva Sino también Tiene Varias características Tecnológicas Que soportan La inyección Electrónica Tu presión invertida Plus a led Es decir Es una moto Super completas Esperamos que sea Para el grado De todo el público Definitivamente Con Onda Tenemos los mejores modelos Y para nosotros Que somos amantes De las motocicletas Más que todos Los estudiantes Creo yo Que esto va a ser Un éxito En realidad Estamos seguros Que sí Estamos bastante Autosiasmados Pero en realidad También queremos Que disfruten De esta fiesta Que en realidad Te se echa Para todos los ciudadanos De Tarapoto Definitivamente Algo que le digas A los clientes A todos Que nos están viendo Que vayan a comprar Y a la moto Así es Que ya puedan acercarse A todos los condicionarios Autorizados de Onda Los esperamos Con las manos abiertas Y muchas gracias Samir guapa ¿Qué tal está el nuevo modelo De la nueva Onda? Hermosa Definitivamente hermosa Definitivamente Está elegante No solo para las damas Sino también Para los caballeros Creo que es un modelo neutro Que da un estilo Diferente a la marca Cuéntame Cómo le estás pasando En la fiesta ¿Qué tal? ¿Ves la fiesta en organismo? Muy bonita Me encanta todo La temática que hicieron Un gran despliegue Una gran logística Me estoy divirtiendo bastante ¿Comprarías la nueva moto? Por supuesto Que parías muy bien ahí ¿No? Definitivamente Definitivamente Invita al público A que vaya a comprar Esa moto Que sea espectacular Y a que la estás viendo Ya Claro A todos Que se aproximen Y que lleven la moto Este producto Es una moto Que ya nos pedía el público Porque es un modelo Muy deportivo Muy seguro también Las expectativas de venta Son a nivel nacional 6.000 unidades Estamos hablando De 500 unidades mensuales Tarapoto Como es un mercado Muy importante Es el tercer mercado Más importante del país Estamos considerando Vender 150 unidades al mes ¿Cuántos colores tienes De esta preciosura? Mira Tienes el color rojo Que ves acá El negro que vemos allá Y también un modelo Repsol Que es una edición limitada ¿Cuál es lo novedoso De esta máquina? Lo importante acá Aparte del diseño Es la seguridad ¿No? Tenemos las barras Invertidas Que te permiten Mejor absorción De los golpes La luz LED Que te permite Una mayor luminosidad Si ves los frenos De disco delantero Y posterior Una frenada muy precisa Es un motor inyectado Que te permite Ahorro de combustible También cuidar El medio ambiente Definitivamente agradecido Con honra del Perú Por regalarnos Tan espectaculares máquinas Y regalarnos Una fiesta espectacular No, gracias a ustedes Porque siempre nos acompañan Y están pues Siempre detrás de la noticia Y bueno En este caso Pues es una noticia muy buena Que el pueblo de Tarapoto Estaba esperando Y te comento Como primicia Ya vamos vendiendo 58 unidades 58 El primer día Así que El primer día Definitivamente va a ser un éxito Milas de éxitos Para el nuevo modelo Y para todos Así es Muchas gracias El primer día Más de éxito Más de éxito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!